Oraciones con Fe de la mañana de hoy sábado 26 de junio del 2021 Iniciamos esta oración poniéndonos en presencia de nuestro Padre En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Amado Padre, en este día me acerco hasta tu corazón para darte gracias por el más bello regalo que tú le das a mi vida Gracias amado Padre por este hermoso día que me regalas a mí y a mi familia Gracias por mi hermosa familia Gracias por habernos reunido un día más Gracias porque despertamos en nuestro hogar, en nuestra cama Estamos en nuestra casa y no estamos amaneciendo en la sala de un hospital Gracias Padre Padre, en esta mañana quiero ofrecer mi oración para pedirte que tú seas el día pero sobre todo que tú seas el protector de mi familia y de mi vida Padre que veamos que tú eres el que nos bendices que tú eres el que nos libras siempre de todos los peligros Por favor Padre, llévanos por camino de paz, de verdad, de justicia Padre, como un buen Padre que tú eres te suplico que guíes siempre nuestros pasos por sendas del amor del bien, de la comprensión y de compasión para nuestro hermano Ayúdanos a poner en práctica tu hermoso mandamiento El principal mandamiento de la ley de Dios dice Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo Enséñanos Padre amado a ser más amorosos con los más necesitados Te suplico que seas tú visitando nuestros hogares Ayúdanos a suplir todas nuestras necesidades físicas y espirituales Te suplicamos que nos acompañes en cada jornada y que nos ayudes a ganar nuestro sustento Rodea nuestros hogares con tu infinito amor Permítenos disfrutar del pan de cada día Y por favor Padre, aleja a todo enemigo malintencionado de nuestro camino Amado Padre, hay una promesa linda y maravillosa para todos aquellos que creemos en ti Y dice, si tú estás con nosotros ¿Quién es en contra de nosotros, Padre? Somos humanos y cometemos errores Y por esa razón, hoy te pido en esta mañana que me perdones, Padre Perdona mis ofensas Y te suplico que nos enseñes a perdonar las ofensas y a superar las diferencias de nuestros hermanos Como dice la oración del Padre nuestro Perdona nuestras ofensas, Padre amado Concédenos un corazón noble Crea en nosotros un corazón humilde y sencillo Que podamos solucionar los conflictos que se presenten en nuestras vidas todos los días, Padre Padre, en este día pongo en tus manos a mi familia para que siempre estemos unidos a pesar de nuestras diferencias Te suplicamos que nos ayudes a ser mejor personas cada día y necesitamos que la unción y la fuerza y la gracia de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros Padre, quédate a nuestro lado Reina en nuestros hogares Reina en nuestros corazones Reina en nuestras vidas Reina en nuestras familias Reina en todo lo que hagamos de hoy en adelante Con tu bendición, amado Padre Inicio las actividades en este día Amén Amados hermanos del canal Oraciones con Fe Que nuestro buen Padre nos bendiga a todos en este hermoso día Suscríbete a mi canal Bendícenos con un me gusta y activa la campanita de notificaciones De esta manera estarás recibiendo todas mis oraciones todos los días Bendícenos también compartiendo este video con tus amigos, con tus familiares y con tus amistades Y recuerda que si tienes alguna petición alguna necesidad de oración puedes dejarla en la cajita de los comentarios y con todo gusto estaré orando por esa petición En esta mañana nos bendecimos y nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén